Amigos sello chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume Agarrense porque el video del dia de hoy esta complicado, esta bastante fuerte, espero que esten bien sentadas Porque les voy a hablar de todo lo que ha estado sucediendo alrededor de una publicacion que hizo la ex integrante de AOA Wonmina A traves de su instagram y como es que a traves de esta publicacion ha estado preocupando al fandom del kpop, a sus seguidores Porque si ustedes no saben esta ex integrante de AOA que fue un grupo femenino de kpop El año pasado hizo acusaciones en contra de las demas integrantes del grupo y se destapo toda una situacion bastante complicada A raiz de todo eso este integrante ha estado recibiendo criticas por parte de los internautas El video del dia de hoy no era este, no tenia preparado subir este video, de hecho el video que iba a grabar el dia de hoy Iba a hacer un video hablando acerca de todo lo que sucedio el dia de ayer por la noche en la entrega de los oscares Donde por primera vez una actriz coreana recibe el oscar a mejor actriz de reparto por su participacion en la pelicula minori Y vamos a estar hablando de todo eso, les iba a hacer una reseña de esta pelicula porque justamente anoche la termine de ver Te voy a platicar lo que sucedio porque esta bastante complicado como ya te dije al inicio del video Esta integrante Won Mina hizo una publicacion durante la madrugada de este lado del mundo La noche alla en Corea del Sur Que preocupo mucho a sus seguidores y a los fanaticos del kpop Por la situacion en la que esta esta integrante Por la situacion que rodea al integrante Y por lo grafica que es esta fotografia Esta fotografia es como la parte del antebrazo Y se ve mucha sangre, la fotografia no la podemos poner aca hermanas Porque si no la Youtube nos tumba la vida Porque pues es contenido sensible, es contenido muy grafico Y ademas esta bastante fuerte la verdad Yo cuando la vi si dije ¡Oy! Y inmediatamente me fui a leer mas o menos la traduccion de lo que habia escrito Y al parecer se trata de un mensaje en contra de los haters En contra de las personas que le han estado tirando desde que durante 2020 Saco a la luz y denuncio a traves de sus redes sociales Que durante 10 años que formo parte de la alineacion de AOA Habia sido victima de bullying Y habia sido pues basicamente acosada por algunas de las integrantes de la agrupacion Si ustedes se acuerdan durante 2020 hicimos una serie de videos Hablando de toda esta situacion Que es lo que decia este integrante A que integrantes de AOA estaba acusando Y todo lo que se desencadeno despues de las acusaciones que hizo Mina En contra de su agencia En aquel momento que es FNC Entertainment Porque supuestamente la agencia estaba enterada de toda esta situacion Y no le dio el seguimiento que se requeria Tambien hablamos acerca de lo que hicieron las integrantes de AOA Que estaban involucradas en toda esta situacion Y una de las integrantes que mas se involucro pues fue la Jimin El dia de hoy de este lado del mundo publica estas fotografias Acompañadas de un mensaje bastante fuerte y bastante directo Aunque hasta el momento se desconoce Si estas fotografias fueron tomadas recientemente O son fotografias que pues la integrante tenia del pasado Porque se sabe porque ella misma lo confirmo A traves de las publicaciones que ha hecho Y a traves de las declaraciones que hizo durante 2020 Que en varias ocasiones ha intentado pues terminar con su vida hermanas Y esta no es la primera vez Durante este año y durante finales de 2020 Que esta integrante pone de cabeza al fandom Y preocupa demasiado al fandom Porque en los ultimos meses Ha hecho varias publicaciones como con indirectas Ha hecho varias publicaciones Acerca de todo lo que ha estado viviendo Y de todo el proceso que le ha tocado vivir Despues de haber revelado todo eso Fue bastante gente del publico Bastantes internautas Que la empezaron a atacar Y la empezaron a culpar de toda la situación Que ha vivido AOA Despues de todo esto Supuestamente los internautas Es algo armado Para ella llamar la atencion Y entonces En esta publicación Les voy a leer la traducion De lo que ella escribio En la descripcion de la fotografia que subio Por que esta todo esto sucio Esto me hace sentir apresivo Cada palabra que dices Me hace terminar haciendo esto Un espectaculo Esto hace referencia Justamente a lo que Han dicho Los internautas Hacia ella De toda esta situacion Que cada vez que La desacreditan Y cada vez que Lanzan comentarios de odio Pues ella tiene este tipo de sensaciones Lo que aqui me pregunto Bueno ahorita les cuento eso Vamos a seguir con lo que dijo Solo dices que esto es para obtener algo de simpatia Entonces dame algo de simpatia Ella Les digo que este mensaje Es especifico Al parecer para sus haters Aunque al principio Cuando Osea No tiene mucho que salio Entonces Tambien no hay mucha informacion De toda esta situacion Porque al principio Se creia que este mensaje Iba dirigido Justamente A las integrantes A las que acuso Durante 2020 Que era una indirecta Para ellas Pero Conforme Han ido saliendo traducciones Al parecer Todo esto Se iba dedicado a los haters Que se han dedicado A dejarle comentarios de odio A desacreditarla Y justamente A herirla mas De lo que ya esta herida Durante 2020 Cuando se revela todo esto Ella dijo que ha pasado Por todo un proceso psiquiatrico Que ha asistido A mucha terapia Justamente Para poder Pues como Tratar de sobreponerse De esta situacion Como para Superarla Pero que aun asi Ha tenido muchas recaidas Y que esto pues Aparentemente Si fue un momento Bastante dificil En su vida Que la ha marcado Y alrededor de todo eso Es que Ella ha estado Haciendo publicaciones Esta no es la primera Pero creo Pero creo que hasta el momento Ha sido la mas fuerte Que ha revelado Y la mas contundente Porque Osea Le hace frente A los comentarios negativos Por parte de los internautas Luego Lo que escribió Sigue diciendo Ir a ver a un psiquiatra He estado visitando A uno Durante mas de 10 años Sabes porque Me he vuelto loco Alguna vez has vivido Un dia en mis zapatos No sabes nada de mi Pero sigues pisandome Y destrozandome Has hecho todo lo posible Pero he estado viviendo Como una tonta Ese ultimo pedacito Es lo que Confundio muchisimo Tambien a los fans Porque no sabian Si esto iba dirigido Nuevamente A las integrantes Si habia surgido Alguna situacion De tension Entre ellas Nuevamente Porque recordemos Que cuando todo esto Sucedio Supuestamente La integrante Que estaba siendo Involucrada mas Se habia disculpado Pero Mina a traves de sus Redes sociales En una serie de publicaciones Que hizo en instagram Revelo que Pues mas que una disculpa Esta persona Se habia vuelto Como muy loca Y la habia vuelto A atacar Entonces Y algo que estaba yo Leyendo despues Porque Despues de que salio esto Me metia a buscar Quien es la agencia Que maneja actualmente A Mina Mina no tiene agencia Entonces No hay una agencia No hay una entidad No hay una plataforma Que pueda salir A aclarar toda esta situacion O que pueda por lo menos Hacerse responsable De ella Entonces Algo que les queria decir Es que Definitivamente Mina necesita Muchisima ayuda No tiene agencia Entonces Eso hace aun mas dificil Toda esta situacion Porque no hay quien controle Todo lo que hay Alrededor de Mina Ella esta Ella esta recibiendo Seguramente Seguramente su familia Esta haciendo algo Pero claramente Despues de todo Lo que hemos visto Alrededor de Mina Mina necesita ayuda Y no sabemos Como fan Si la esta recibiendo Lejos de todo Lo mediatico Que pueda pasar con ella De que si es un escandalo Miren eso ya Pasa a segundo plano Aqui lo importante es Mina esta recibiendo ayuda Quien esta ayudando a Mina Porque claramente Mina necesita Ayuda psiquiatrica O necesita Algun tipo de terapia Para poder Superar toda esta situacion Y para no seguir Atentando contra su propia Integridad Quien se esta haciendo Cargo de Mina Ayudala No nada mas Y tambien Internautas coreanas Que chihuahua Les importa a ustedes Ay no Ya me voy a empezar a enojar Es que mira Tu quien te crees Osea Quien te da el derecho De decir Ay esto es un show Ella nada mas Quiere llamar la atencion Mira tu viviste Lo que ella vivio Entonces callate el hocico Si no sabes No te metas Porque mira Por eso Por ese tipo de comentarios Por ese tipo de 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 ataques Por parte de los internautas Es que suceden Este tipo de situaciones Ahora no sabemos Supuestamente Lo que dicen Los medios de comunicacion Es que si es El brazo de Mina Y hay un Ay no es que hermanas La fotografia esta Fuertisima Esta fuerte Pero lo que no se sabe Es si Si esa fotografia es reciente Porque si es reciente Eso es un grito de ayuda Si eso es reciente Mina necesita que Si eso de la fotografia Que se ve en su publicacion Es reciente Mami Que estan haciendo Esa señora Necesita ayuda Esa señora Necesita que alguien La proteja No tiene agencia No hay alguien Que se este haciendo cargo De toda esta situacion Lejos de manejar Todo lo de los medios De que el escandalo Mediatico No Lo principal es Sacarla de ese hoyo En el que se encuentra Porque claramente Mina Esta en una situacion Dando vueltas En circulo Nada mas Porque constantemente La hemos estado viendo Con publicaciones Bastante preocupantes Y eso quiere decir Que seguramente No hay alguien Que la este atendiendo Esta la familia Seguramente Pero mucho En muchos casos Como estos A veces la familia Tambien esta involucrada En ese circulo Tambien Entran En toda esta situacion Y a veces La familia entera Es la que necesita ayuda La que necesita terapia Recuerdo que el año pasado Justamente cuando Todo esto sucedio Mina dijo Que su familia Fue algo muy importante Para ella Que la ayudó A salir de toda esta situacion Entonces Eso quiere decir Que hay ayuda Por parte de la familia Ahora Si esta publicacion La esta haciendo Justamente para cerrar ciclos Pues bueno Ok Pero igual Es una fotografia Que No nos puede soltar Asi de la noche A la mañana Y Porque Porque nos preocupa No hay una agencia No hay Alguien Que pueda decir Oigan Saben que Mina Si esta mal Esta en este tratamiento O saben que Esta fotografia Mina La tenia hace mucho tiempo No hay alguien Que aclare toda esta situacion Y no hay alguien Que le este ayudando Porque Ahi esta La fotografia Eso es un grito de ayuda Eso quiere decir Que esta pidiendo ayuda Los internautas Me la van a terminar Destrozando Me la van a terminar Destrozando Porque lo hemos visto Paren Internautas Si tu no le crees Lo que ella este diciendo Pues bueno Ok Porque todo mundo Puede creer lo que quiera Todo mundo Pero no vas Y la atacas Porque mira lo que pasa Y porque al rato Que a ella le pase algo Todas van a salir Como magdalenas Todas las internautas A darse golpes de pecho Pero ya Para que Es que esta situacion Es bastante complicada Les digo que Al no tener ella Una agencia No hay un control De la situacion Y no No hay una resolucion Porque el año pasado Cuando todo esto salio Ella dijo que No iba a tomar acciones legales Que simplemente Lo que ella buscaba Era una disculpa Por parte de todas las personas Que le habían causado daño Durante el tiempo Que estuvo promocionando En ese grupo Aparentemente Recibió las disculpas Por parte de las integrantes Involucradas Pero de ahi mas Ya no se supo En cuanto a Mina Que realmente Aqui lo que importa Es Mina La salud de ella Independientemente De todo lo que haya pasado Alrededor Independientemente De si lo que este diciendo Es verdad o no Ella necesita ayuda Porque esta Estas publicaciones Que ha hecho En los ultimos meses Son de una persona Que esta pidiendo ayuda Son de una persona Que no la esta pasando bien Y que el fandom Tambien esta Coludido en toda esta situacion Porque el fandom No exige Porque Pero tambien A quien le exigimos A su familia Bueno no sabemos De su familia Porque no tiene una agencia Si tuviera una agencia Claro te vas en contra De la agencia Y le dices Oye mami Que estas haciendo Por tu idol Tambien tiene mucho que ver Cuanto la persona Esta dispuesta A cooperar Para superar Esta situacion Porque tambien Por lo que yo Mira es que yo Ni soy psicologa Ni nada Entonces igual Mejor en esos pedos Ni meterse Porque al rato Decimos algo que no es Y mejor no Lo que si es evidente Es que Mina Necesita ayuda Pero pues bueno Eso es lo que ha estado pasando Ojalá proximamente Tengamos mas noticias Y mas actualizaciones De toda esta situacion Porque si es bastante preocupante El fandom Asi como se los he estado yo diciendo El fandom Se pregunta lo mismo Quien esta cuidando de ella La estan ayudando Ella necesita ayuda Miren hermanas Varios de ustedes Me mandaron todo esto De esta situacion Agradezco Fue lo primero Que vi despertando Entonces si me Shoqueo bastante Hermanas Por eso Primero me tome mi cafecito Para poder Como procesar bien todo Porque dije Esto es Esta muy fuerte Esta muy fuerte Una no Una va abriendo apenas La pestaña Y oye Oye de verdad Si esta bastante complicado Y les digo Mas que durante Toda la noche Me la pase Pensando en Que iba a grabar Un video Osea Con lo que paso En los oscares Y lo peor de todo Es que el fandom No podemos ayudar Porque Ni estamos en Corea Ni hay agencia A quien reclamarle Y a quien exigirle Si ustedes Se los he repetido Muchas veces Estan pasando Por un momento Difícil Hermana Busquen ayuda De verdad Hay muchas Muchas plataformas Dentro de internet Amigos Personas en las que confien No Nunca Autolesionarse O atentar Contra su integridad Es la mejor salida No es una salida No es una opción Hay sufrimiento En la vida Claro que si Pero somos chingonas Somos fuertes Y somos perras Y podemos superarlo Cuesta entenderlo Y cuesta también Poderlo procesar Y poder decir Si yo soy chingona Yo soy perra Pero mira Si no te echas tus flores Si no te levantas Tu la autoestima No va a venir el vecino Y te la va a levantar Al contrario El vecino vaya Y te ruñe Y te echa tirria Y te cuéntaselo a tu familia Rodeate de cosas positivas Rodeate de cosas que Te encanten hacer No importa que te encante Ver la Netflix Tírate 6 horas A ver la Netflix Si tu quieres Miren De por si El mundo ahorita Esta patas para arriba Es lo importante Estamos vivas Y si estamos vivas Es una oportunidad Para vencer Todo lo que hay A nuestro alrededor Tener vida Es mira hermana Ya una ganancia Grandisima Despabilate Y vamos Con toda hermana Te mando un beso Un abrazo Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye